buenos días días hoy tenemos un nuevo tenderito una aventura y estamos en el estrecho de la alboleja de la región de murcia en la región de murcia y hemos aparcado la autocaravana como en un merendero un merendero así que está muy bien muy bien el sitio lo enseñaremos y vamos a hacer una ruta que no parece de este planeta o por lo menos no parece que sea en españa es muy bonita y muy fácil de hacer y es circular muy fácil la ruta son 30 minutos como dos caminos llegados a este punto nos encontramos un mediador circular en el cual tienes una vista 360 de todo lo que es el cañoncito este sí del puente y de un montón de como de cueva como veis estamos rodeados de árboles y de naturaleza y el sendero está todo muy bien marcadito por estas pasarelas que tenemos por aquí que se ven es muy fácil de hacerlo vamos a seguir justamente al bajar a mano izquierda hay una figura tallada en una piedra y ayer bajamos un poquito y no nos lo saltamos hay que fijarse los detalles ahora mismo estamos en la parte de abajo hemos bajado las escaleras estamos en la parte de abajo hay como una una placita grande en el cual por tiene hay una cueva por ahí escondida que luego la vamos a ver también bueno hay tantas cuevas hay muchísimas excavadas no son naturales no son cuevas naturales y bueno aquí comenzaría lo que es el sendero los estrechos de alboleja bueno enseña la piedra porque la verdad que está muy chulo yo ya no dice que un yo ya le vi cara de lagarto y le estoy viendo más cara de pájaro de águila de al connos si ya le veía un poquillo cara de lagarto y es una piedra que se habrá desprendido de arriba y pues la forma que tiene alguien cogido la ha tallado está muy bien y todo este sendero lo tenemos protegido por el seguridad de aquí que es un gato una gatita y por ahí te escucha ahí viene miradlo, ahí está ahí viene y es súper cariñoso está con Leo que no sabemos qué hacer si nos lo llevamos o lo dejamos aquí es que yo creo que vivo aquí porque es que sí, ahí viene hola mira, viene ¿está contenta? ¿ha comido bizcocho? ¿por qué te hace ruido? está todo el tiempo ronroneando todo el tiempo ¿estás contenta, verdad Leo? sí vamos a ver lo que tenemos aquí escondido bueno, ¿estáis preparados y preparadas para adentrarnos en otro mundo? las profundidades de aquí de las cuevas os va a gustar de los cañones os va a encantar vámonos yo creo que antiguamente aquí corría el agua bueno, antiguamente cuando llueve bastante o algo porque se ve está todo muy redondeado a ver, si está tan erosionado será porque sí porque antiguamente o reciente corría agua bueno, vamos a ver hay un paso fluente de agua por aquí seguro vámonos no, no, no no, no 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 Durante todas las rutas nos vamos encontrando por lo que serían antiguas edificaciones o construcciones Sí, aquí en arriba aparece un puentecito Calladito, que el ratito se asusta, ¿eh? Calladito Calladito, que el ratito se asusta Calladito, que el ratito se asusta, ¿eh? Calladito, que el ratito se asusta No, pero también no se puede desfizar con las botas Por aquí se puede escalar la cueva que no ha venido aquí Sí Y ahora, ¿qué hacemos? Pues tendremos que escalar Uh, ahí va ¿Qué? Lo que pasa es que por aquí se le tiene claridad Ah, pues esto será corta No cortes, dámelo ¿Eh? Bueno, aquí tenemos un túnel que no sabemos dónde está y vamos a entrar a ver lo que es ahí Fua, esto es súper largo Sí, o sea, ¿se ve la traiga? En un lado, sí Ah, pasé por el puente Ah Buah, pero es que sigue para adelante Claro Se mete por ahí también Hostia Es que esto antiguamente sería todo... Buah, no vea A saber dónde da esto Ahí se ve un poquito de claridad Parece que sí No Fua Bueno, gente, no voy a salir porque no sé dónde lleva O sea, se ve que entra, 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 entra Pero no se ve ninguna pérdida Así que como tampoco llevo en equipo que suelo llevar, pues nada Una pena Buah, no, vea que chulo, Sandra Es como si fuera un escenario de película Y a subir por el puente Ah Y para otra, quizás no le cuevas Bueno Toma Pero tenés Pero es facilísimo, ¿eh? ¿Sí? Sí Ten cuidado, ¿vale? Espera, 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 espera Venga, un niño por aquí Ok forell Dale, mamá ¡Mamá! Que tiene que c... Quítame suelta Quítame suelta Quítame suelta No, que la tengo ya aquí cogida ¿Y mamá? Ahí viene mamá. ¿Estás preparada para subir? Sí. Bueno, no paramos de encontrarnos cosas alucinantes. Aquí nos hemos encontrado abajo una rejilla, aquí como un respiradero. Pero es que justamente dentro de aquí tenemos otra cueva. Esta cueva enorme. Lo chulo de esta cueva es que sales por aquí y tiras hacia arriba. Hacia arriba y ya sales fuera, al exterior. No se puede subir, repara mucho. Una escalera aquí, no, es que repara mucho. Ya verás. Una escalera un poquito incómoda. Pero no sé, ¿qué habrá arriba? Yo creo que estará arriba del todo. Pero no se puede. He intentado, pero repara. Sí. Sí. Dos horas más, pero es que no hay Whoa. Sí, przykład. Llegados a este punto, en esta parte se termina aquí la ruta Esto tiene unos 240 metros de longitud Y en algunos lados llegas a 15 metros de altura Y como podéis ver por el color rojizo, creo que por Arizona, Estados Unidos, hay algo que es muy parecido a esto Que se ve andando, se ve el color de las paredes mulizas Y esto es una pasada O sea, hemos visto nada Hemos llegado al final de aquí Si seguimos hacia arriba, llegamos al apartamiento del tirón Y si seguimos hacia el otro lado, salimos a... Otra vez al centro, ¿no? Al mirador Al mirador salimos, por el otro lado O sea, que es que no tiene pérdidas Sí, venir por Murcia Esto la verdad que... Hay que verlo Porque es fácil aparcar, es fácil llegar Y es fácil hacerlo Con niños Y es alucinante Es que descubres un montón de cosas O sea, es la segunda vez que hemos venido Vinimos a ayer, tarde Acabamos de venir ahora Y hemos descubierto más cuevas Y más túneles Y más puentes Es que es una pasada Es pequeño Pero alberga un montón de... Y para venir con niños Pues... Los niños que van andando libres No hay peligro Hay un pequeño tramo Que es un poquito más complicado subir Pero vamos Sí, pero ustedes son unos máquinas Claro Así que... Bueno, pues vamos a... A seguir investigando esto O iremos enseñando más cositas Que nos vayamos encontrando Y vamos a ir hacia el otro lado Hemos tirado Hemos llegado al centro A la plaza Y hemos tirado hacia la derecha Ahora vamos a tirar Hacia la izquierda Que hay unas ruinas allí De unas casas y demás Así que vamos a ver Vamos Todo lleno de fósiles, ¿eh? Y son fósiles de conchas De corruco De... De coquina Y mira este Esto es duro, ¿no? A sabí que era eso Pero está todo, ¿eh? Todo lleno de fósiles Y estamos en Murcia, ¿eh? Toda la pared llena de fósiles Es que te... Te quedas un momentito a mirar Y descubres fósiles nuevos De una forma chulísima Vamos a la paradita, ¿no? Ahí en la placita Bebe un poquito de agua Y una frutita Además que Leo está ya... ¿Está no Leo? Sí ¿Cómo se nota? Salí de... Salí de aquí De las cuevas estas Y la temperatura, ¿eh? Sandra Sandrita, ya vas a desubicar No, que estoy muy mirada Porque... Ah, no Es por aquí con tu toalla ¿No? Que estaba mirando A ver si había aquí algo Va a desubicar No, que la plaza está arriba Está mirando Porque la esterna de la piedra Me gusta Pero ahí no había nada Papá, ¿el gatito está por ahí? Vamos a buscarlo Vamos a buscar gatito ¡Llámalo! ¡Gatita! Uy, hace calor, ¿eh? ¿Qué? Hace calor, ¿eh? Porque aquí está pegando el sol Estamos a 17 de enero Y hemos salido de la autocaravana Ya con 23 grados, ¿eh? Bueno, aquí tenemos la puerta Que la han quitado Pero no tengo ni idea Donde ya está la cueva Esta ahí Se me parece que es Súper profunda Pero esto está bien Yo lo entro bien Bueno, esto es bien recachado Pero lo entro bien Y es una pena De que se me ha olvidado el equipo Como ya lo habéis dicho antes El equipo que se siempre Solo lleva Se me ha olvidado La autocaravana Y la verdad es que no veo No se ve el fin Del túnel este Voy a poner la linterna Bueno Fuera hay un cartel Que pone que hay Que hay murciélago Pero en ningún momento Me he visto un cartel Que ponga Que es peligroso Entrar Y demás Y la verdad es que está Súper limpio Súper ancho Que está bastante Bastante bien Aquí vemos Por ahí se sigue metiendo Yo os digo que es que Es enorme No se ve la salida Por ningún lado Voy a parar un momento La linterna Para que veáis Como estamos Y por allí hemos entrado O sea que la luz que se va al fondo No es que haya luz Si no es que es El poco refresco Que le entra de fuera Y mucho calor Mucho calor Tengo que hay aquí Vamos a hacer un poquito más A ver dónde llegamos Aquí se pone un poquito más estrecho Un poquito más Ya demasiado estrecho Y ahí tenemos una curva Vale La caña Y bueno Tenemos una salida ¡Hemos encontrado una salida! ¡Hemos encontrado una salida! Vale Vamos a ver dónde nos lleva Se pone muy estrecho Es que no entro casi Pero vamos saliendo Vamos ¡Wow! ¡Uh! Pues salimos a otro Otro puentecito Que vimos desde abajo Pero aquí se divide en tres Vemos esta Y esta Y esta Que viene por aquí ¡Wow! ¡Qué pasada! Ahora estamos saliendo por ahí Un poquito Y por aquí Pues no vamos a entrar Porque Es muy estrecho Como he dicho Ni tengo la ropa Es que no puedo ni dar la vuelta Esto es muy estrecho Para entrar Y este Hasta luego no se mete Me parece que también Veo luz al fondo Chaqueta Sí Porque se presenta una Porque le gusta Bueno ¿Dónde vamos ahora? Pues ahora vamos a ir Uy Hace un poquito de viento Hace un poquito de viento Así que se puso un poquito regular Ahora vamos a ir A una casa que hay aquí abandonada Que No Chaquito 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 Que yo creo que era Una casa donde Antiguamente guardaban los animales Bueno no sé Yo creo que Sería una vivienda Y sería también Un Como es Sería Como lo que decían Una cochinera Bueno una cochinera O Es que antiguamente vivían Las familias Y Una separación Los animales Sí Así que ahora Vamos a pasar Por un túnel Y vamos a salir Directamente a la casa Es una pasada Está chulísimo Vamos a verlo Bueno yo escondido Tenemos el túnel Que da acceso A las ruinas De las casas Así que vamos a entrar Hay un tubo debajo Vamos a entrar Venga Leo ven Ven Fuerte los palos Que nos vamos a meter Es un túnel Totalmente accesible Vale Con una puertecita Está abierta Porque se puede entrar Vale No hay ningún peligro Es un túnel 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 Espacioso ¿Sabes? Y como ya os he dicho Está libre Se puede entrar Sin problema Forma parte De la junta Aquí Uy el gatito Aquí el gatito Gatito Aquí el gatito Mene 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 Vimos al exterior Que hace un calor De cagarse Cuidado Cuidado Vaya calor Guau Dame la mano Y el gatito Ahí viene Aquí está Listo ¿Cómo ha venido? Las vistas Que tenemos aquí Venga Vamos a la casita Y ahí tenemos la casita Sí Y esta ventana Se encuentra Vamos Perfecta Es más duro ¿No? Es más duro Bien Es más duro Muy bien ¡Gracias! Banco no era para sentarse No Y me afuro Tenemos un ganchito antiguo La cocina o donde se ponían los animales No, yo creo que los animales irán aquí Es enorme Mínimo tenía dos plantas Yo creo que tiene una más Y está justamente Metía en la piedra, han aprovechado la piedra Para hacer la caza Una caza cueva Una caza cueva Una caza cueva Y es súper bonita Grande, grande Y dentro de la temperatura está perfecta Sí, aquí es un carro, vamos Y es que es grandísima Yo viviría en ella Además que es súper bonita Mira Esta sería la parte de la casa Esta de aquí no sería casa Esto sería para los animales Sí, sí, sí Y entrando aquí Ya sería la parte de la casa Que se ve mucho mejor Claro Este sería a lo mejor El salón donde haría la vida Vale, la parte de arriba Y aquí estarían las habitaciones Esto sería una habitación Esto sería una habitación Aquí parece que había un marco De una puerta Sí, mira, lo hay Una puerta chiquitita Y aquí pasaríamos a otra habitación Claro El suelo es totalmente harina fina, fina, fina Tiene una ventanita Una ventanita Con unas vistas súper bonitas Claro Y esto pues no sé yo si sería otra entrada O otra salida Yo creo que no Que esto se ha caído por algo O lo han quitado por algo Que no era por aquí Que no era por aquí Y por aquí Pues salíamos a otra parte de la casa El cual igual Igual tenía parte de arriba Parte de arriba Y es que ahí Aquí en el lado Hay otras escaleras más Que suben arriba O sea Fíjate tío Fíjate tío Ahí sería el techo De la parte de arriba Ahí irían las vigas ¿Qué pasa tío? Oye Bueno Pues hemos vuelto Sobre nuestros pasos Y espero que os haya gustado Hemos intentado sacar Lo mejor de esta zona Y seguramente Que se nos quedan Mil cosas por ver Porque esto está Lleno de tocos Esto A quien les guste como nosotros Las cuevas Investigar Meternos Por sitios raros Y demás Tienes que venir aquí ¿Eh? Es muy bonito Es muy bonito Es gratis Está todo muy limpito Y aparca justamente en la ruta Es que es muy fácil Así que Vamos El gatito Si venís Ya sabéis Dale de comer Que es el guardián Y el guardián Es el guardián Y os recomendamos esta ruta Al cien por cien Preciosa Me encanta Comería Una celebración Está estupendo El sitio este Está estupendo Y está lleno de autocaravana ¿Eh? Lleno de autocaravana Y tenéis zonas Con agua potable Que funciona ¿Vale? Por si hay que rellenar Algo urgente Eso era como un centro de interpretación Pero está en obra Todavía no lo han abierto Supongo que esto En el futuro Le van a dar mucho bombo Ahí tenemos unas mesitas para comer Olivos Y un parque para niños Vamos ¿Qué más se puede pedir, no? Ahí tenemos un bate Que ayer entró Sandra Y salió corriendo Lo utilizan de bate Y ahí tenemos nuestro autocaravana Que creo que nos hemos quedado solos ¿Qué estás diciendo? ¿Por qué me va a pitar? ¡Ay! Que te da mamá con la puerta Corre Que te da mamá con la puerta Dile ¿Ya puedo abrir? Ya puedo abrir ¿Entramos?